¡Ay, Navidad! Esa época del año en la que usualmente malgastamos el dinero. Lo normal es que el 42% de nosotros termine con una deuda de 500 dólares al guardar el arbolito. Es que mucha gente piensa que tiene que gastar dinero durante las Navidades. No tiene que ser así. Si uno planifica con tiempo, no se tiene que meter en deuda. Lo primero es hacer un presupuesto de cuánto tenemos para gastar y luego cumplirlo. Tampoco tenemos que hacer el gris de la cuadra, pero sí pisar tierra antes de pisar la tienda. Es súper importante. Si uno entra en una tienda sin ningún presupuesto, las emociones toman las decisiones. Segundo, hacer la lista de los elegidos. Esos a los que hay que regalarle no matter what. A los que les queremos dar un detalle y a los que nos conviene como el jefe. ¿Sabías que de los mil dólares que gastamos en compras navideñas, 650 suelen irse en regalos para familiares, amigos o compañeros? Entonces hay que hacerlo rendir. Tercero, investiguemos dónde y cuándo están los mejores precios. Miremos apps, páginas de internet, cupones y hasta el correo impreso. Por ejemplo, Amazon Price Alert te avisa si el producto que buscas baja de precios. Y Honey te busca cupones disponibles en internet para que lo aproveches en tus compras. Cuarto, aprovechemos temporadas como Black Friday. Ya sabemos que las compras nerviosas de último minuto siempre terminan costándonos más. Quinto, no todo tiene que ser comprado. Tal vez esas cosas hechas por nosotros tengan más valor para nuestros amigos, familiares y compañeros. Que el mejor regalo de esta Navidad sea cero deuda el año entrado.